Tú eres lo más lindo de mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño del día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como un sol de la mañana Que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño en la noche, el de mis días Tengo el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo no quisiera que sepas Que nunca te hice así Que mi vida comienza cuando te conocí Y yo no quiero que no me faltes nunca Tengo el corazón contento, lleno de alegría Y yo no quiero que sepas que no me faltes nunca ¡Suscríbete al canal!